Quienes no lo conocen podrían pensar el reconocido periodista deportivo Antonio de Valdés no se atrevería a jugarle alguna broma a sus compañeros del medio. Pero quienes comparten los foros con él saben que no es así. Toño es uno con el micrófono y otro fuera del aire. De ser el que da los comentarios más mesurados y certeros puede llegar a ser uno de los más bromistas. Si no lo creen miren el siguiente vídeo en el que su víctima es la reportera de Televisa Udalis Ramírez, y en pleno programa en vivo.